Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estudiantes, pares de familias, tutores de educación básica. Sabemos perfectamente bien que estamos en periodo para poder llenar la cédula de solicitud de incorporación. Hay un calendario y en base a ese calendario tenemos que hacerlo. Recordemos que para poder realizar el llenado de la cédula de solicitud hay que considerar unos puntos, le damos a unos tips para que ustedes puedan hacer el llenado de una manera pues mejor. Si tus hijas, hijos y o menores a tu cuidado estudian en una escuela prioritaria, checa estos cinco puntos antes, antes de llenar la cédula de solicitud de incorporación. Revisa el calendario en base a lo que ya está establecido por estados. Sigue los tips antes de llenar la cédula. ¿Cuáles son los tips? Son los siguientes. Primero, verifica en el buscador de escuelas en buscador.beca.gov.mx-escuelas que la escuela de tu hija, hijo o menor a tu cuidado sea prioritario susceptible. Dos, consulta el calendario de atención por estados. Recuerden que arrancó el 8 de septiembre y terminará hasta el 30 de septiembre. Tres, usa un dispositivo con conexión estable a internet y ten a la mano los siguientes documentos o datos. Curve de tus hijos y curve de ustedes como madre, padre o tutor. Comprobante de domicilio. Exilio, teléfono, correo electrónico. Cuatro, solo tú como mamá, papá, representante de la familia, abuela, abuelo, hermana o hermano mayores de edad, tutora o tutor, pueden llenar la cédula de solicitud de incorporación e igual la célula única. Nadie más puede contestarla por ustedes. Cinco, si no tienes un correo electrónico, debes crear uno inmediatamente porque será el medio por el cual se podrán en contacto con ustedes para darle información de muchas cosas, principalmente los resultados de dicha solicitud. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recuerden, necesitamos tener un dispositivo con conexión estable a internet recomendable. Yo únicamente recomiendo que usen computadora. Si no tienen una computadora, pues ni modo, van a recurrir a un teléfono celular comúnmente, pero fíjense bien que el celular esté cargado mínimo al 80%, mínimo, porque la carga celular va a depender de cómo funcione a la perfección. Dos, chequen la señal de su teléfono, ya sea, pues, dependiendo de la compañía con la que trabajen, ¿no? También el internet debe estar estable, debe tener un internet bueno de preferencia, pues, obviamente que ahí funcione con fibra óptica porque son los mejores los enlaces, los aumentados fichas en las comunidades no funcionan como uno quisiera. Usen los navegadores recomendados como Google Chrome y Microsoft Edge, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer, accesan a su navegador, los cuales ya mencionamos, únicamente pegan este link, el cual dejaremos en la descripción del video, y inmediatamente les arroja esta pantalla. Me han preguntado y dicen, ok, entro a querer llenar la cédula y me aparece únicamente el calendario. ¿Cómo le hago para continuar? En la parte de abajo hay un botón verde con letras blancas, aquí. Únicamente tienen que dar clic al botón cerrar, pero antes, ubiquen su estado. Sabemos, ahorita estamos en el periodo del 24 al 30 de septiembre. ¿Qué estados pueden llenar en estos momentos la solitud? Únicamente los estados de Baja California, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Estos estados son los únicos que pueden hacer el llenado de las cédulas de incorporación e igual la cédula única. Hoy, 26 de septiembre, que estamos prácticamente haciendo y subiendo este video, pues únicamente aplica ya la última semana del calendario. Muchos preguntan, si ya pasó mi periodo para llenar la cédula, ¿qué hago? Bueno, ¿cuándo saldrá el próximo periodo? En el mismo buscador, cuando ustedes ingresan, ahí les dice, les menciona que quizás va a haber un posible periodo de atención o periodo para ser llenado de las cédulas de aquí. Pero eso únicamente lo determina y lo dirá en su momento la Coordinación Nacional de Becas. Entonces, únicamente hay que estar al pendiente del próximo periodo que lance, posible próximo periodo que lance la Coordinación Nacional de Becas. Muchos también comentan y me dicen que están teniendo mucho problema al accesar a este link. En este caso, si se dan cuenta, únicamente peguen el link en automático cargo. Pues obviamente estoy usando una computadora, que es lo que yo recomiendo. Y pues en internet, pues ahí anda, pues más o menos funcional, ¿no? Y responden. Entonces, únicamente aquí cerramos esta pantalla y nos desplazamos a la parte de abajo. Y aquí ingresamos los 10 caracteres que integran la clave del centro de trabajo con la clave de la escuela. Posiblemente le dan clic al botón buscar CCT y les va a arrojar en la parte de abajo aquí un ícono en forma de escuelita. Le dan un clic ahí y ahí va a aparecer el botón que dice hacer solicitud. Y ahí únicamente darán, ingresarán sus datos que ahí les van a requerir. Por eso deben tener a la mano los documentos o los datos que anteriormente les comentamos. Entonces, es la manera como hacerlo. Quizás ustedes empiecen a llenar la cédula de tu incorporación y de repente la página se felcea, se congela, se cierra y ustedes dicen, no terminé. ¿Cómo le hago? Únicamente el sistema es por sí solo al momento de estar capturando y se cerró. Les guarda o les arroja un folio, el cual no lo ven ustedes, obviamente. ¿Cómo saber qué folio tengo? Únicamente deben accesar al recuperador de folios, que igual ese link lo vamos a dejar en la descripción del video. Por si se les llega a cerrar la página, por X o Y motivo, tienen que accesar a ese link y ustedes van a introducir únicamente su CURP, la CUP de la madre, padre o tutor, quien esté haciendo la solicitud. Ingresa a su CURP y les va a arrojar un folio. Y ahí ustedes, con el folio, ya podrán continuar con el llenado de la cédula, cédula de tu incorporación. Entonces, es la manera como poder solucionar ese detallito si les cierra la página o les pasa algún imprevisto, como lo que ya mencionamos. Lo mismo funciona cuando ya ustedes estén trabajando en la cédula única. Empiezan a trabajar la cédula única y muchos dicen, no puedo accesar, no puedo accesar igual a la página, me arroja errores. Paciencia, perseverancia y deben intentar las veces que sea necesario. Sí, lamentablemente son muchas personas que están haciendo el llenado de la cédula de su actitud de incorporación e igual de la cédula única. Se complica el parto, hay mucha gente haciendo lo mismo y por obvia razón los sistemas fallan. Todos los sistemas fallan a nivel mundial por X o Y motivo. Obviamente, por exceso de usuarios haciendo o intentando hacer lo mismo. Peor aún, si no estamos utilizando los dispositivos que la misma coordinación nos dice que utilicemos. Sí, entonces, ahí es únicamente tener paciencia al poder accesar o al querer accesar a las páginas, ya sea para llenar la cédula de su actitud de incorporación o para llenar la cédula única. Intentar las veces que sea necesario hasta accesar a la página. E igual cuando estemos capturando en los campos, en donde quizás no nos deje avanzar, no nos permite que se habilite el botón continuar, únicamente deben jugar con los campos. Sí, jugar con los campos, quizás borrar, volver a escribir y así de una manera de que reaccione el sistema. Obviamente, pues le digo, hay ocasiones, hay un horario que está mucho más saturado. Recomiendo que lo hagan en la noche madrugada. ¿Qué es eso? A lo mejor empiecen a las 11 de la noche, 2 de la mañana. Yo sé que se van a violar, pero el fin o el fruto o el resultado, pues podrá ser a su favor. Entonces, únicamente ahí hay que sacrificarnos un poquito. Entonces, cualquier duda o comentario que tengan, mándenmelo. Me preguntan de repente ahí en un comentario, ¿la curva de quién pongo? Esa pregunta, no la entiendo muy bien. Pues obviamente, las curvas que se manejan para el llenado de estas dos solicitudes o de estas dos cédulas son las que, las curvas que se usan son de los estudiantes y de los padres, de los madres, padres o tutores. Dependiendo de quién esté llenando la solicitud. Entonces, dependiendo del campo donde aplique, pues eso es lo que se va a poner, ¿no? Si piden datos de la madre, padre o tutor, obviamente van a poner la curva que aplique ahí en los campos de estudiantes o los módulos de estudiantes. Ahí van a llenar, obviamente, la curva o ponen la curva del propio estudiante. Entonces, únicamente ahí hay que usar un poquito la lógica y el orden donde vamos a acumular los datos. Y quizás en este videito ahí les explico algo más a detalle. Es difícil explicarle todo, todo, todo en un video por cuestiones X, se nos olvida. Pero, este, ahí mándenle sus comentarios, se lo encargo. Igual, por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho, compartan, compartan este video con sus amistades familiares, con todo, con todo México, para que se enteren y tengan familiares o hijos conocidos en educación básica. Sean acreedores, quizás, de una beca para formar parte del padrón de beneficiarios en este próximo periodo, 2023-2024. Entonces, ahí les dejo este videito, espero sea de utilidad. Si así lo es, por favor, suscríbanse al canal nuevamente, compartan, compartan con sus amistades, con todo el mundo, por favor, mándenle sus comentarios, que lo vamos a contestar de la medida posible. Y mil, mil gracias por apoyarnos, por ver nuestros videos. Adiós. Adiós.